¿Y ustedes qué hubieran hecho?, preguntó el presidente Peña Nieto hace 15 días a la sociedad, a la opinión pública y a la clase política nacional, después del gasolinazo con el que arrancamos el año. Luego de reconocer la molestia y el enojo por el incremento en los precios de los combustibles y de ofrecer una amplia explicación, lo único que ha recibido son cuestionamientos, críticas, protestas de los ciudadanos que piden dar marcha atrás a la medida, pero muy pocas, por no decir que nulas, han sido las propuestas sensatas, valiosas por su contenido, que permitan la discusión y el análisis.